¡Suscríbete al canal! De este primer semestre, América de Cali, el Rojasove, se ha metido 31 puntos, ya se ha clasificado de forma anticipada, restando dos fechas para que se acabe esta fase regular y se une al selecto grupo de Millonarios, Aguilas Doradas, Atlético Nacional y América de Cali. Van a estar buenas las finales del fútbol profesional colombiano con la mechita ya instalada en la ronda de cuadrangulares. Tiene que naturalmente superar ese yeyun que ha tenido en este campeonato de no poder con los equipos fuertes de este torneo. Perdió Millonarios, Perdió, Aguilas Doradas, Perdió, Nacional, Perdió. Esa es una tarea pendiente que le queda por resolver a la América de Cali en las finales del fútbol colombiano. Pero se ha clasificado, le ganó al Atlético Huila sin mayores dificultades, sin mayores problemas, fue a Neiva y demostró que es absolutamente superior. Pero de aquí a Pekín, de aquí a Pekín, al conjunto Opita, un equipo entusiasta, un equipo alegre, un equipo que corre, un equipo que transpira, pero que pues de calidad a muy poco comparando con América de Cali. Y por eso pues el conjunto Escarlata se lo llevó por delante y termina ganando sin mayores complicaciones y sin mayores dificultades, simplemente hasta por default, demostrando la superioridad. Porque si usted ve el once contra once, incluso los cambios, América puede perfectamente tener diez, once y hasta doce mejores jugadores que el Huila. Y ahí evidentemente se notó la diferencia en el partido. Un like si les gusta esta vaina, si no les gusta metan un dislike, ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Opínen, los queremos leer ahí en la caja de comentarios. Le tengo una pregunta al hinchado de la América. A ver, a ver, es cierto que América, es cierto que América no pudo en esta fase regular ante los equipos fuertes de este campeonato. Millonarios, Águilas Doradas y Nacional, con los tres perdidos, es cierto. Pero tiene América, tiene este América, con qué resarcir esa situación y más si no está Falke, por ejemplo, en el equipo por lesión, una pérdida notable e importante. Tiene con qué ganarles en las finales porque se va a tener que enfrentar a alguno o a dos o a los tres, no sé, a estos equipos. ¿Ustedes le creen? ¿Dejan la puerta abierta? ¿Hay con qué? Yo creo que América tiene plantel para pelearles. Eso sí, tendrá que abrochar algunas cosas. Y tendrá que cerrar unas puertas que dejó abiertas desde lo táctico en aquellos partidos. Y que lo complicaron. Lo metieron en dificultades. Pero creo que este América puede pelearles a Millonarios, a Nacional y a Águilas Doradas. Eso sí, advirtiendo que debe cerrar algunas puertas tácticas que dejó abiertas en aquellas confrontaciones y por las cuales terminó perdiendo. Y perdiendo bien, porque los tres partidos los perdió bien. Pero bueno, opine usted. Lo leo ahí en la caja de los comentarios. Y suscríbase a este canal. Si no se ha suscrito, suscríbase. Únase a esta comunidad que cada vez crece más. Estamos cerca al medio millón de suscriptores. Apenas lleguemos al medio millón de suscriptores, vamos a dar premios bacanísimos para todos ustedes. Así que pégate al parche, suscríbete, únete a nuestra comunidad. Y se llame bienvenido al canal más grande del fútbol de Colombia. Y uno de los más grandes de Latinoamérica. Made in Colombia y orgullosamente colombiano. Pégate al parche, suscríbete. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Y te recibimos también con los brazos abiertos. Suscríbete y pégate, sí, pégate, yes. Pégate, 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 pégate a la parche. Vea, América de Cali en el partido ante el Huila. Ataques fulminantes en momentos determinantes. Titúlelo así. Ataques fulminantes en momentos determinantes para liquidar el pleito. Ya está. Finalizando el primer tiempo. Un ataque fulminante. Leis para Sarmiento. Sarmiento para Carlos Darwin. Carlos Darwin para Barrios. Todo por dentro. Todo por dentro. A uno, dos toques. Ganando la espalda de los rivales. Compase interior final. Y Barrios con el perfil cambiado. De afuera hacia adentro. ¡Pum! Sáquela. Uno, cero. Ataque fulminante de América. ¿Cuánto fueron? De Leis para Sarmiento. Ahí va un pase. De Sarmiento para Carlos Darwin. Dos pases. De Carlos Darwin para Barrios. Tres pases. Tres pases. Sáquela. A un toque. Ataque fulminante. En momentos determinantes. Terminando el primer tiempo. Porque no es lo mismo irse a las duchas con un empate que con desventaja. Y no es lo mismo arrancar el segundo tiempo empatado cero cero que con desventaja. Esto es para el Willa. Bien. Y el segundo ataque fulminante y en momentos determinantes fue arrancando la segunda mitad. El Willa regalado. El Willa adelantado. América roba una pelota en propio campo. Se la dan nada menos o le queda nada más y nada menos a Carlos Darwin Quintero. Lanza un pase preciso larguísimo de unos 40 a 50 metros. Para Sarmiento. Sarmiento mano a mano. ¡Pum! La pone arriba. Ataque fulminante y un pase. ¡Pum! Y un remate y gol. Segundo ataque fulminante y también en un momento determinante. Porque cuando el Willa iba a intentar una reacción en el arranque del segundo tiempo con la frescura que trae salir desde los vestuarios, América le convirtió el segundo. Chao. Lo liquidó. Lo liquidó. Ataques fulminantes en momentos determinantes. Y así liquidó el partido. Antes del 1-0 pudo haber marcado. Falló América en la toma de decisiones. Porque tuvo Suárez una, tuvo Carlos Darwin. Creo que tuvo dos, tres chances para gol América antes del 1-0. Porque generó más por default, por peso específico, por capacidad individual y por capacidad colectiva que Atlético Willa. Pasa que en la toma de decisiones falló el conjunto de Escarlata. Y por eso no se pudo poner en ventaja mucho más antes. ¿Listo? Y ya después del 2-0 la verdad es que el Willa sí, una que otra escaramuza. Pero no dejó de ser este equipo alegre, entusiasta, correlón. Pero sin meterle ningún miedo. Porque no le metió ningún miedo a la América de Cali. Creo que llegó unas dos veces nomás. Unas dos veces, sí mucho. Y con claridad. El equipo Atlético Willa. ¿Listo? ¡Victoria! ¿Qué mete a la América? A la final del fútbol colombiano. Victoria donde evidencia su superioridad. Tenía que ir a esta cancha a ganar. Y ganó el conjunto de Escarlata. Mostró ser superior. Con más capacidad. Con más capacidad. Con más calidad. Y con más talento. Y listo. Ya está. Hay una acción. Hay una acción en el partido. Que termina siendo determinante. Aunque, a ver. Yo creo que igual a América. Hasta con uno menos. Si se va expulsado de Novoa. Como se tuvo que haber ido expulsado. En el primer tiempo. América hasta le puede ganar a este equipo. O no pierde. Pero hasta le puede ganar. Porque es que es absolutamente superior. Hay mucha diferencia. Ya les estoy diciendo que. América tiene 10 y hasta 11 jugadores superiores. Al Atlético Huila. Así es la diferencia que hay entre el uno y el otro. Entonces. Si América se queda con uno menos. Por la expulsión de Novoa. Si eso se da. Si eso se da. América es capaz de ganarle con uno menos a este equipo. Estoy convencido. Por lo menos no pierde. Pero Novoa se tuvo que haber ido echado. Cuando el partido estaba 0-0. Ahí la embarró. Un buñuelo árbitro que pusieron. No diga que terrible el arbitraje. Un buñuelo. Un novato. Pobre muchacho. Pobre. Sacando tarjetas amarillas. Cuando no tenía que sacar. No sacó la roja. Cuando la tenía que sacar. Pitando un penalti. Cuando no era. Pues ahí lo corrigieron. Y afortunadamente no metió las patas. Pero un muy mal arbitraje. Para los dos. Para los dos. Pero en esa jugada puntual. Tenía que haber echado Novoa en el primer tiempo. Era para tarjeta roja. Sin ninguna discusión. Sin ninguna discusión. Una pelota en largo. Huevillo Gil les gana. Va entrando al área. Elimina. La toca y la puntea. Y elimina al portero. Si el portero no lo baja fuera del área. Es gol. Porque era gol. Venía muy colgado de los hombres. Vean la jugada. Es una jugada vergonzosa para el árbitro. No haber echado a Novoa. Dele vergüenza. Al juez. Y al VAR. Lo tenía que haber echado. Era una situación clarísima para gol. Con un altísimo porcentaje de gol. Con todo el porcentaje de gol. Porque ya Huevillo Gil lo iba a eliminar. Ya le había punteado la pelota. Ya lo había eliminado. Y Novoa llegó y fuera. Eso sí. Porque fue fuera. Lo bajó. Pero era gol. Si Novoa no baja a Gil. Es gol del Huila. Y el Huila se pone ganador. Como no fue gol. Tenía que ser roja. Así de sencillo. Y no lo pitó el árbitro. Y el VAR no le advirtió. Qué vergüenza. Tendría que darles vergüenza. Bien. Esa es la jugada. De la vergüenza. Arbitral. Que siempre hay una o dos o tres o cuatro. Por partido en el fútbol colombiano. Por la baja calidad del arbitraje. Listo. América ganó. Se ha clasificado a la final del fútbol colombiano. Y en la final el reto es ese. El reto para América está. En cerrar aquellas puertas que dejó abiertas. Para que millonarios, nacionales y águilas doradas. Equipos hoy favoritos al título del fútbol colombiano. Le ganaran. Cierto. Ahí está. El reto de América. ¿Podrá? ¿Usted le cree? Ajustar a las tuercas. Alexandre Borges Guimaraes. Los jugadores habrán aprendido. Esas sendas lecciones. Que les dieron nacional. Millonarios y águilas doradas. Bueno. Opinen ustedes. Y nos vemos en la final con la mecha. Un abrazo. Se les quiere de gratis. Chao. Chao. Chao parche.